a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene traders 21 de octubre vamos a ver qué posibilidades podríamos tener en los mercados como por ejemplo forex el mercado de acciones en nasdaq ya lo saben la chica 50 el ibex también en ese pimiento es el ras el 2000 cobre petróleo nat gas el oro traders vamos a ver por qué esta semana importante el bce el banco central europeo ha tocado a la baja los tipos de interés se pone interesante esa fortaleza del dólar vamos a ver qué posibilidades de soporte podríamos tener en el de x y o el de x el index dólar traders comenzamos comenzamos como siempre por el índice del dólar precisamente traders esa posibilidad de fractura que nos produjo aquí en este área nos permite trazar los niveles de fibonacci traders aquí vemos posibilidades de soporte resistencia y ahora tendríamos de cara a la semana que viene un soporte en el área 127,2 por ciento estamos hablando del área 103 50 aproximadamente 103 20 fíjense en los históricos como ya de hecho este área ha tenido anteriormente tanto resistencia como también soporte resistencia ahora es un área de soporte traders el precio está por encima se está apoyando las posibilidades del índice del dólar siguen siendo de venir a visitar el 104 con 40 104 con 30 ese área traders el 161,8 por ciento de fibonacci cuidado si fracturas este área y se sitúa por debajo cuidado que todavía estamos fuertes en dólar de acuerdo simplemente tendríamos un nuevo soporte un poquito más abajo concretamente aquí donde ya ven también que ha sido soporte anterior y resistente resistencia anterior para tratar de continuar esa tendencia de fortaleza del dólar americano vamos a continuar con el dólar peso el dólar peso definitivamente nos fractura en nuestro área de resistencia y se sitúa en su zona de compras ahora tenemos un excelente soporte de hecho yo diría que tenemos un doble soporte de acuerdo por un lado tenemos esta espiral de pivotes de máximos decrecientes descendente posibilidad ahora anterior resistencia y ahora es un soporte y por otro lado tenemos la horizontal donde vemos que ha habido tanto resistencia como soporte resistencia atrás luego doble soporte en el área donde podríamos tratar de con nuestro plan nuestro modelo de riesgo nuestro control de riesgo ya saben riesgo recompensa que lo es todo en el trading tratar de ir de compras desde un soporte una resistencia con esa posible en este caso de evaluación del peso mexicano pensaría nuevamente en fortaleza del peso traders si nos viene a visitar este área cuidado si nos viene a visitar ese área de triple soporte que en este caso bueno podríamos entrar por debajo en un área de venta con fortaleza del peso mientras que eso no ocurra y estemos por encima de este área de soporte las posibilidades siguen siendo de fortaleza del dólar vamos a continuar con el dólar australiano en su cruce dólar americano lo primero que me llama la atención es la fractura de este área de soporte anterior 3d cuidar y míralo aquí cuidado que viene a visitarlo como resistencia donde podríamos tener un área de resistencia mayor porque ese es un área de resistencia menor traders bueno posibilidades aquí concretamente en este área observen los históricos anterior resistencia también soporte observen cómo el precio va bailando de soporte a la fractura lo tomó como resistencia antes de desplegar una nueva pierna ascendente un nuevo movimiento hay aquí exactamente lo mismo se apoya como soporte ya la fractura nuevamente lo toma como resistencia bueno por ahora mientras que el precio esté por debajo de este doble área de resistencia por un lado tenemos el soporte anterior convertido en resistencia por otro lado la horizontal traders área de control de riesgo nuestras invalidaciones de la operación podemos estar equivocados somos traders tenemos que controlar el riesgo posibilidades de venir a visitar como primer objetivo el 127,2% de fibonacci continuamos con el euro dólar bueno interesante pierna interesante movimiento descendente que nos deja el euro dólar después que como decíamos el banco central europeo tocase los tipos de interés a la baja no vayamos a correr detrás del precio traders que es un grave error 10800 eso es un área de soporte observen los históricos anterior área de resistencia soporte claramente definido resistencia soporte el precio muy cerca cuidado que estamos muy cerca de un soporte y del área 161,8% ya saben que esa proyección en una zona de ventas en una espiral descendente es un área de soporte áreas de resistencia sería nuestra obligación buscar áreas de resistencia el primero que veo el 127 2% el 108 80 es decir justamente este área de resistencia anterior que vemos en el euro dólar si el euro dólar viene a visitar este área bueno primera oportunidad para continuar la fortaleza del dólar y ver si se producen pivotes de máximos decrecientes con el objetivo en el 161,8 por ciento si vemos que fractura el área cuidado porque tendremos un soporte segunda oportunidad que tendríamos en el euro dólar concretamente en este área y sería un fortísimo área de resistencia donde podríamos nuevamente tratar de buscar cortos en este cruce fortaleza del dólar de cara en este caso a buscar el 127,2 por ciento continuamos con la libra dólar traders importante dato también esta semana del ipc que ha salido peor de lo esperado para la libra dólar que puede significar eso traders pues que si la inflación está controlada y cuidadito porque el banco central en este caso de inglaterra el bank of ingland puede estar pensando en tocar a la baja los tipos de interés traders justamente lo contrario que sucedió en la zona usa en la zona dólar americano que salió mejor de lo esperado en la inflación el ipc el índice de precios al consumo en inglés cpi el consumer price index traders la posibilidad de este área fracturado claramente bueno implica resistencia menor como ven una resistencia más potente y mayor en este área cuidado que ya fue tanto soporte como resistencia y posibilidades de venir a visitar el 127,2 por ciento como primer objetivo nuestras invalidaciones concretamente aquí es decir que nosotros somos traders tenemos que controlar el riesgo podemos estar equivocados no somos adivinos ojalá lo fuéramos pero la posibilidad de controlar el riesgo en un pequeño área con la oportunidad de llegar a 1 a 3 o 1 a 5 eso es lo que debemos de tratar de buscar en el modelo de trading cada uno con su aversión al riesgo traders posibilidades de fractura por encima de ese área pues soporte lógicamente por eso tenemos que tener una invalidación en los mercados por ahora y mientras que permanezca por debajo de este área posibilidades para la libra dólar del 127,2 por ciento vamos a continuar con el kiwi me encanta llamarle el kiwi traders el dólar neozelandés respecto del dólar americano los kiwis vamos a ver porque el kiwi ha fracturado este área de importante soporte aquí vemos claramente y ahora está buscando resistencia esa es nuestra obligación pivoter de máximos decrecientes buscar áreas importantes de resistencia lógicamente el primer área de resistencia que vemos claramente aquí lo tenemos que es el soporte claramente anterior soporte anterior resistencia resistencia anterior claramente verificada y de hecho ya ven como el precio va moviéndose en torno a ese área cuando lo fractura se apoya como soporte lo vuelva a fracturar antes de el siguiente movimiento fíjense cómo lo testea como resistencia qué curioso ese área bueno pues este área tan curioso traders es un importantísimo área de resistencia que es lo que podría hacer pero un movimiento nuevo podría provocar al siguiente área de soporte que concretamente lo tendríamos aquí abajo ser en el 127,2 por ciento de fibonacci pero no sólo por eso observen los históricos traders soporte resistencia resistencia soporte luego interesante movimiento al kiwi que estaríamos yendo desde el área de resistencia al área de soporte como objetivo lógicamente invalidaciones nuevamente que somos traders posibilidades por encima de ese ciclo a la media de 34 exponenciales bueno ahí tendríamos ese 61.8 por ciento como posibilidad de invalidación vamos a continuar con el dólar caz cuidado que esa pequeña fortaleza y digo pequeña porque bueno llevamos tres días aquí en este rango fíjense del caz cuidado la fortaleza del caz implica que este cruce va hacia abajo de acuerdo la fortaleza del dólar o debilidad del caz implica que el cruce va hacia arriba bueno lo primero que me llama la atención es esta espiral de pivotes de mínimos crecientes mientras que se mantenga por encima de ese área no hay posibilidades traders de fortaleza del caz porque estaríamos buscando soportes segunda posibilidad nos ha dejado un excelente área de resistencia por ahora estaríamos atrapados área de resistencia área de soporte entonces nuestra obligación o misión como traders buscar excelentes soportes a ver quién fractura antes si lógicamente se fracturase este área de pivotes de mínimos crecientes ahí tendríamos resistencia y quedaríamos seguramente en rango luego no es interesante para trading posibilidades segunda entonces bueno que venga a visitar este área de resistencia y lo fracture si lo fractura primer área de soporte menor segundo área de soporte mayor donde pues no lo está diciendo el precio ahí lo ven la vela actual la blanca está concretamente aquí ven como ya se ha apoyado una vez como soporte pero es que observen los históricos resistencia 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 observen este área que interesante movimiento tremendo del dólar caza la baja pero antes de desplazar el siguiente movimiento observen 1 2 3 días como resistencia luego efectivamente este área del 137 50 redondeando es una excelente área de soporte que podría impulsar al dólar caz al siguiente nivel de fibonacci 127 como objetivo que casualidades que casualidades fíjense aquí como determina ese pivote de máximos coincidente perfectamente con el 139 50 ese sería nuestro objetivo siempre que el dólar caz esté por encima de esta directriz ascendente vamos a continuar con el dólar franco el dólar francotrader desde la semana pasada nos dejó un maravilloso área de soporte concretamente en este área que ha venido a buscarlo como soporte y seguiríamos largos en esa fortaleza del dólar fíjense aquí sería fortaleza del dólar debilidad del franco suizo continuación de la tendencia déjenme trazar los riesgos los niveles aquí esa herramienta dibujar retrocesos de fibonacci que ya saben que para mí es una herramienta de control de riesgo excelente nos indica dónde podríamos estar en cuestión de soportes y resistencia voy a desplazar los siglos a la derecha para que nos monten los números ahora mismo estaríamos en torno a ese 127,2 por ciento cuidado que es un área de resistencia vale las extensiones de fibo en el lado de compra son áreas de resistencia de hecho fíjense en los históricos como por ejemplo en este área ya directamente nos apunta a un área de resistencia que podría suceder bueno pequeña movimiento pequeño movimiento del dólar franco a la baja bueno con posibilidad de buscar ese soporte ahí lo tendríamos anterior soporte anterior área de resistencia y continuación de la tendencia mi objetivo final sería el 161,8 por ciento para este cruce continuamos con el dólar yen bueno en este hombro cabeza hombros invertido de acuerdo que ya venimos persiguiendo aquí tenemos hombre izquierdo la cabeza hombro derecho para todos los amigos que hayan visto los repasos técnicos rápidos anteriores ahí ven la el seguimiento que hemos estado haciendo de este cruce interesante del dólar yen por ahora seguimos con esa debilidad del yen mientras que estemos por encima de este área de pivote de mínimos crecientes seguiríamos buscando áreas de soporte vamos a tener especial cuidado porque ese hombro cabeza hombros invertido está muy próximo a su completa o puede completarse en breve ahí tendríamos ese objetivo está muy próximo a su objetivo observen que fue anterior área de resistencia también de soporte el 161,8 por ciento de fibonacci es decir la espiral de pivote de mínimos crecientes del dólar yen podríamos pensar que queda finalizada como modelo de trading no significa que no pueda seguir subiendo en el 161,8 por ciento si nosotros somos traders y buscamos soportes el primer soporte que vemos importante es el 127,2 por ciento de fibonacci donde ya de hecho ha tomado el cruce este cruce de este par de dólares yen soporte anterior tenemos otro más importantísimo traders un poquito más abajo en torno a ese 100% donde vemos que fue en los históricos anterior soporte y también resistencia varias veces luego la posibilidad de doble soporte junto con la espiral de pivote de mínimos crecientes cuidado con el dólar yen traders que podría seguir subiendo o mantenerse en rango un tiempo bueno vamos a continuar con el cobre importante el cobre que se viene a rango traders importante atrapamiento entre a este anterior área de soporte resistencia ahora es un soporte fíjense el precio el precio por encima de este área de resistencia soporte anterior resistencia anterior resistencia anterior está por encima está apoyado en el soporte y por encima tenemos un potente área de resistencia también soporte anterior ahora actuando como resistencia el precio está por debajo observen aquí resistencia soporte soporte luego actualmente y de cara a la semana que viene tenemos por un lado soporte por otro lado resistencia a ver quién fractura antes si se fractura el soporte por debajo cuidado porque si yo bajara del diagrama de tiempos podría estar observando una posibilidad de control de riesgo por debajo de este área traders aquí tendríamos una potente línea de soporte ahí lo tenemos por debajo de ese área diario de soporte anterior resistencia que hemos visto y podríamos trazar nuestros niveles de control de riesgo nuestro objetivo para el cobre podría ser la vuelta al 127,2 por ciento de Fibonacci donde ven que ya fue tanto anterior resistencia como soporte al precio por encima iríamos a la fractura de este soporte de acuerdo que es el soporte diario junto con nuestra línea resistencia doble al soporte iríamos en ventas desde resistencia hasta ese soporte eso en el cobre bueno comenzamos con los mercados de acciones lo primero de ese pequeñito bueno sigue dentro de esa espiral que venimos ya desde hace varios días desde hace varias semanas persiguiendo esa espiral de pivotes de mínimos crecientes a la fractura de nuestra línea trader sabemos que bueno pues lógicamente nos permite trazar los niveles de control de riesgo el 127,2 por ciento en la área de 5.800 que yo he hablado tanto de él bueno posibilidad de soporte actualmente de acuerdo y seguiríamos buscando los 6.000 puntos que son precisamente el 161,8 por ciento de Fibonacci que justamente qué casualidad lo tenemos aquí arriba justo 6.000 puntos traders no corremos entrar el precio más riego recompensa que es desde mi punto de vista lo que hay que hacer buscar un soporte excelente soporte esta espiral esta línea de pivotes de mínimos crecientes junto con el área de resistencia anterior horizontal concretamente aquí lo tenemos bueno posibilidad de un doble soporte en este pequeño angulito por debajo justamente del 5.800 que también es un soporte pero es un soporte menor lo más importante es la directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes ahí tendríamos una excelente oportunidad de continuación en el mercado de acciones de tratar de llegar al 161,8 continuamos con el Russell el US 2000 traders aquí en la plataforma de paperstone continuamos en esa fractura importantísima fractura de resistencia que nos ha producido el mercado de acciones americano el Russell este índice y nos deja un excelente área de soporte fíjense resistencia anterior en el área soporte actual soporte menor soporte mayor con posibilidades por encima de esta línea de pivotes de mínimos crecientes de venir a buscar el 127,2% de Fibonacci estaríamos hablando en el Russell del 2364 puntos histórico traders siempre que mantenga esta directriz de pivotes de mínimos crecientes continuamos con el nasdaq excelente el nasdaq que se mantiene una semana más ahí luchando en ese área de soporte fíjense esa resistencia fracturada claramente definida como soporta y tratando de buscar esos máximos este sería el objetivo del nasdaq traders mientras que esté por encima de este excelente área de soporte resistencia anterior como ven en los históricos aquí ven claramente soporte anterior resistencia anterior resistencia anterior resistencia soporte tendríamos un soporte en la línea un soporte un poco más potente más abajo de hecho fíjense que te podríamos trazar una directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes mientras que estemos por encima de esa línea las posibilidades serían de venir a buscar los máximos en el nasdaq 100 el ibex 35 cuidado traders primera posibilidad de doble techo interesante nos ha producido aquí un doble área de resistencia por un lado y por otro bueno nosotros seguimos en esa espiral de pivotes de máximos y de mínimos claramente creciente vamos a buscar áreas de soporte bueno el primer área de soporte indudablemente lo tendríamos concretamente donde tuvimos ese área de resistencia que por cierto no ha venido todavía a testearse la posibilidad de un siguiente área de soporte un poquito más arriba concretamente en este área traders ahí vendríamos al ibex 35 luego tendríamos un doble soporte en el área lo que significa que desde mi punto de vista traders y el ibex 35 bien este área excelente área de control de riesgo para tratar de continuar la tendencia con objetivo triple techo ese sería la posibilidad solamente en el caso que viéramos que el ibex 35 fractura este área cuidado porque entraríamos en un movimiento de resistencia posible con un pequeño retroceso se quedaría seguramente rango el ibex 35 continuamos con el hk50 traders demostración de que nunca hay que correr detrás del precio bueno excelente movimiento que tuvimos en el hk50 al área de resistencia que es lo que podríamos esperar de cara a la semana que viene ahora tenemos un área de soporte bueno mientras que tenga este soporte mantenido las posibilidades son vuelta a testear ese soporte cuidado con eso y posibilidad nuevo movimiento en el área de resistencia sólo pensaría en ventas en el hk50 lógicamente si no mantiene este área y se situa por debajo ahí podríamos tener resistencia y vuelta a un área de soporte resistencias inferior que concretamente lo tendríamos aquí abajo se ven soporte anterior resistencia anterior y quedaría atrapado entre este área de resistencia y este soporte por ahora mientras que mantenga el soporte ascendente bueno las posibilidades son nuevamente de soportes y hemos que testear nuevamente ese soporte bueno interesante área de control de riesgo ya saben que los áreas de control de riesgo son áreas pequeñitas donde nos permite salir y darnos la vuelta en caso de estar equivocado para continuar la tendencia como resistencia en este caso no porque es un soporte si lo fractura se convierte en resistencia tratando de llegar a un soporte un poquito más abajo de acuerdo esa es la idea un soporte resistencia vamos a continuar con el oro bueno el oro sigue en ese movimiento ascendente de hecho fíjense traders por encima de esa directriz ascendente de pivoter de mínimo sigue la fortaleza del oro de hecho me gustaría que vieran el hombro izquierdo la cabeza y el hombro derecho que definitivamente bueno pues ha producido el oro ahí se ha apoyado una vez como soporte y continúa la tendencia vamos a tratar de dibujar los niveles fibro desde este área cuidado porque el objetivo de este oro de este hombro cabeza hombros invertido que no lo he dicho pero está claro que es invertido es el 161,8 por ciento y el objetivo como ven de cara a la semana que viene ya se ha cumplido es decir cuidado con el oro porque estaríamos en el primer objetivo tendríamos que buscar otra configuración otra posibilidad de soporte donde está el excelente soporte del oro bueno en principio en este área de acuerdo en este área si el oro viene a esa área bueno para empezar sería una posibilidad de control de riesgo al alza de acuerdo porque ya vemos que anteriormente ha sido área de resistencia o cuidado porque si lo fractura posibilidad de corrección al soporte inmediato que tiene el oro por debajo donde ya fue tanto anterior resistencia como ven como soporte que concretamente sería ahí en torno a ese 61,8 de Fionacci por ahora el oro ascendente por encima de esta directriz de pivoter de mínimos creciente vamos a continuar con el crudo el crudo sigue atrapado traders triángulo en diario por un lado tenemos resistencia por otro lado tenemos ese área de soporte mientras que el crudo esté por debajo de este intermedio área intermedio de soporte resistencia en los históricos fue tanto soporte como resistencia las posibilidades claramente son de resistencia y volver al área de soporte dentro de este área de soporte aquí pueden pasar dos cosas que continúe la debilidad del crudo que rebote si continúa la debilidad del crudo ya saben necesitamos una fractura clara del área de soporte y a la vuelta nunca vamos a correr detrás del precio lo tomaríamos como resistencia tratando de buscar como objetivo ese pivote de mínimos de acuerdo luego por ahora en el crudo traders área de resistencia área de soporte pequeño triángulo en diario y ahí lo tendríamos debilidad del crudo tiene sigue la debilidad del nat gas por ahora traders nat gas sabemos que tenemos un área de resistencia y se ha venido el área de soporte cuidado no cometamos la el error de correr detrás del precio que tenemos ahora aquí un excelente área de soporte anterior como ven en los históricos también resistencia soporte aquí lo ven claramente una dos tres hasta bueno tres veces de resistencia cuatro veces por aquí abajo soporte y estaría por encima me llama la atención lo siguiente de nat gas trader saben lo que podría producirse si se produce un pequeño rebote al siguiente área de resistencia ahí lo ven pues eso es lo que yo estaría esperando en nat gas es decir fíjense en este hombro izquierdo la cabeza y la posibilidad de un rebote al hombro derecho si produce ese pequeño hombro derecho y a la vuelta fractura el área de soporte cuidado porque hay nat gas podría estar proyectando volver a estos mínimos bueno traders que ya me despido que muchísimas gracias a todos los amigos que me dejan sus comentarios recuerden me pueden dejar sus comentarios de qué les parece o si quieren que analicemos algo concreto un abrazo muy fuerte traders que pasen un excelente fin de semana adiós